Música Bienvenidos a un nuevo video de TechAndroid El día de hoy te voy a presentar un tutorial diferente Ya que te voy a enseñar a cambiar el fondo de pantalla con solo dos toques Vas a poder seleccionar un múltiple categoría de fondo de pantalla Que incluyen más de 50 ya que con dos toques vas a poder cambiarlo Vale, esta aplicación se llama Tap Deck Wallpaper Discovery La podemos encontrar totalmente gratis en la Uplay Cuenta con 50.000 descargas y una valoración de 4.4 Este es un tutorial o una utilidad diferente para Android Ya que uno descarga un fondo de pantalla y lo aplica en nuestro dispositivo Pero ya este fondo de pantalla no se aburre y vas a tener que descargar otro y otro Pero con esta aplicación con dos toques vas a poder cambiar a miles de fondo de pantalla en Full HD Que son fondo de pantalla de Facebook que la gente va compartiendo y que tienen full calidad Y tienen todas estas categorías Tú también puedes ir compartiéndolos, verlos como noticia O simplemente ver la noticia de por qué está ese fondo de pantalla En colecciones podemos ver los que son nuevos Por ejemplo de la GoPro, de otro arte O los que hemos seguido o los que vas o puedes seguir De animales, abstracto, galaxia, montañas, casas y de todo Entonces con dos toques que presiones en la pantalla ya puedes cambiar de fondo Entonces es algo de mucha utilidad que por eso mismo vengo a presentarle en este video esta función Recuerde que usted debe crear una cuenta al principio O simplemente registrarse con Facebook, con Twitter o loggear con esas redes sociales Como ven ahí está el tutorial Con doble tap cambia de fondo de pantalla Swipe up es que deslizas hacia arriba con el dedo Y ya puedes tener la posibilidad de que te lleve a la noticia Y que puedas seleccionar el wallpaper Bueno ven que acá tengo el wallpaper de álbum De no sé qué De la galaxia o de la vía láctea La verdad no sé muy bien Pero son wallpapers la verdad Aparte que son bastante buenos Tienen full calidad Es algo genial ¿no? Bueno, acá puedes seleccionar los que puedes seguir Al principio de la aplicación te va a decir que cojas tres categorías Para que esos que vienen como un pack de wallpapers Para que tú ya puedas seleccionarlos Y que con dos toques ya cambia todos sus wallpapers Entonces si te va aburriendo el wallpaper O si quieres cambiar de wallpaper Sin descargar uno Tienes esta aplicación Acá puedes ver las personas que han compartido sus wallpapers Y todo esto es lo que vamos a encontrar en la aplicación Bueno, lo puedes ver como noticias Solo seleccionas y ya lo seleccionas en drop, retap Puedes hacer un comentario y todas estas cosas Este ha sido el video Si te ha gustado Puedes darle un like y suscribirte Hasta la próxima Y que tengas un excelente día